Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar en este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. El día de hoy tocaremos el tema de De un gran dolor a una gran misión. ¡Bienvenido! A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el Corazón. La orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el Corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Mi nombre es Lucy Ventura y a nombre de Arquiradio, GDL y de Valora Radio, te doy la más cordial bienvenida. En esta Tu Estación Radio Mujer eres tú. Te recuerdo que como todos los días tenemos un regalo para ti. En esta ocasión tenemos un libro de Lupita Venegas que se llama Cuando el dolor nos alcanza. Un libro que te puedes llevar a casa. A veces lo necesitas o a veces no. A veces simplemente la necesidad de conocer acerca de cómo puedes ayudar a alguien más que se acerca contigo a pedirte un consejo, que se acerca necesitado de aliento. Puede que lo necesites tú o puede que no. Entonces, lo único que tienes que hacer, ya sabes, es comunicarte a los teléfonos que tenemos en cabina. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Aquí está Clau con nosotros con muchísimo gusto para contestar todas sus llamadas. Y también le mando un saludo a nuestro operador Arturo Cervantes y a Alex que también nos acompaña por aquí. Y también nos puedes contactar a nuestro WhatsApp 3310-19-0712. 3310-19-0712. Te recuerdo que lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito que quieras participar por este libro. O si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta o algún tema que quieras que Lupita Venega trate en los programas futuros, también lo puedes hacer. Y con muchísimo gusto le damos tus sugerencias. Nuestras redes sociales en Instagram, Radio Mujer 1040. En Facebook, Radio Mujer Guadalajara. Y en Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Y ahora sí, vamos contigo, Lupita. Muchísimas gracias. Damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Listos? ¡Comenzamos! Vamos pues a dar inicio. El tema del día de un gran dolor a una gran misión. Y mis invitados el día de hoy, Mayra y Gabriel Herrán. ¿Cómo están, Mayra? Muy contentos, muy contentos, Lupita. Gracias por invitarnos a una estación de veras que lleva mucha esperanza y mucha luz. Y gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí, escuchando a esta gran, esta gran radio difusora. Gracias, gracias Lupita por la invitación. Y bueno, pues el tema es de un gran dolor. Y creo que lo titulaste bien. Un gran dolor porque yo no había sentido o no sabía lo que era el dolor del alma. Y duele. Hay cosas que duelen mucho y quiero dedicarle este programa a todos aquellos que estén sintiendo algún gran dolor, un dolor del alma. Pues para decirles de que sí se puede, se puede salir de ahí. Que no importa lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Sí, y me gustaría, claro, explorando el pasado. ¿Qué pasa en la vida de Mayra y Gabriel en este mundo? Un mundo pues que va corriendo, donde Gabriel tiene un trabajo en el cual sacar pues los recursos. Y Mayra también, su profesión, ella es médico. ¿Cómo iba su matrimonio cuando llegó este dolor, Mayra? ¿Qué nos puedes contar? Como cualquier matrimonio que nos está escuchando, pues todos tenemos la ilusión de que la esperanza de que todo va a estar bien. Las expectativas en el matrimonio, de que es el amor de mi vida, o sea, en ningún momento pienso que a lo mejor ese amor se va a caer, o sea, siempre pienso que vamos a estar siempre al mismo nivel y no es cierto, o sea. ¿Te casaste enamorada? Claro, claro. Y pensaste que iba a ser miel sobre ojuelas. Miel sobre ojuelas. Muy bien. Y me acuerdo que en mi experiencia soltera me decía una persona, fíjate Mayra que yo nomás te voy a decir una cosa, es muy difícil perdonar, perdonar el matrimonio cuando, cuando es, tú crees que todo, ah, porque me preguntaba, tú puedes perdonar todo, le dije, sí, todo se puede perdonar, yo puedo perdonar todo. Y una infidelidad me dijo, yo creo que espero que no me pase, pero yo espero que sí. Y este, cuando me preguntaron eso, mi hermana de miel, se me hizo muy fuerte, dije, no, ese, ¿cómo me pregunta eso? Se pone, no, me voy a casar. Y aparte, estamos enamorados, él nunca me va a hacer infiel, o sea, no, eso se vea como algo imposible en mi relación, te lo puedo jurar, este, que sentía ese amor por Gabriel y viceversa, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que en el matrimonio, pues, seguimos creciendo, está el mundo, están los tiempos, está el trabajo, y yo sé que nadie queremos lastimar al otro, o sea, no nos casamos para lastimar al otro y a ver cómo le hago la vida difícil, yo sé, yo sé que no, ni él ni yo pasó eso, pero el mundo te va arrastrando, y en cosas buenas, como puede decir el trabajo, que podemos decir, es cosa buena, porque tengo que proveer a mi familia, pero al final de cuentas, eso pasó, que empezamos a distanciarnos. En ese tener, en ese querer proveer todo, llevar todo el recurso a la casa, de repente empezamos a no estar al pendiente de los corazones, y fue mutuo, fue mutuo este, 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 este enfriamiento. El enfriamiento, ¿como una rutina, un poco? Sí, fue la rutina también, es el, el, el dejarnos uno al otro, pensar que las cosas se dan por un automático, un libro que me gusta mucho que dice, eh, solo el amor basta, de, 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 es una gran mentira, que, que, me refiero a que no solo es el amor, sino que hay que alimentar ese amor, ¿no? Hay que trabajarlo, y bueno, pues nosotros no lo estamos trabajando, no lo estamos alimentando, hubo un momento donde, pues Mayra descubre algunos correos, algunos mensajes, donde, pues ya alguien está, eh, pues teniendo contacto conmigo, ¿no? Entonces, pues eso le provoca a ella un gran dolor, yo recuerdo el día que me habla, que ve esos mensajes, ella temblaba, ella temblaba, lágrimas, lágrimas en los ojos, eh, mucho dolor en ella, mucho dolor, por eso yo te decía que, lo dijiste bien, un gran dolor, de un gran dolor, entonces, eh, como, como es algo antinatural, ¿no? Este, este tipo de situaciones, porque el dolor es muy fuerte, si no, no lo fuera así tan fuerte, ¿no? Así es. Entonces, pues, ella encuentra sus mensajes, ella me enfrenta, me confronta, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué está pasando en tu vida? Y, pues, yo le contesto que no había nada, que era, que, que se nos había hecho fácil, que era algo, que no, un juego, que era algo, pues, que no significaba nada, y en verdad no significaba nada para mí, pero para ella significó mucho. ¿Cuántas cosas a veces crees que no le hacen daño al otro? ¿Qué crees que estás jugando? ¿Qué crees que, que, que no pasa nada? Y sí pasa, y es un gran, gran dolor. Entonces, tardamos en salir de ahí, a ella le costó trabajo, a ella le costó trabajo, eh, yo no la asimilaba, yo incluso le reclamaba, y le decía, oye, pues, ya estoy aquí, este, sal de ahí, no me estés reclamando cada rato, bájale. Todavía lloras. Y, y entonces, bueno, pues, fue, fue nuestro momento, seguramente hubo sido unos seis meses de, de querer salir de ahí, y, y salimos, pero, pero dejándole que el tiempo resuelva las cosas, y dejamos decirte que el tiempo no resuelve nada, eh. El tiempo al contrario las agrava. Y seguimos con nuestra misma rutina, con nuestra misma frialdad, con nuestra misma indiferencia, con nuestro mismo pensar que todo estaba bien. Y ahora me tocó a mí experimentar ese dolor, porque, eh, un tiempo después yo descubro unos mensajes de una persona hacia Mayra. Uh-huh. Lo mismo que ella sintió, ahora me tocó a mí sentirlo. Uh-huh. Y, y fíjate que yo no había, y me voy a abrir aquí de, de capa contigo. Uh-huh. Yo no había, eh, pensado, justificado, yo no había entendido el dolor de las personas, por ejemplo, o qué tienen o qué sienten una persona cuando se quita la vida. Uh-huh. Esa falta de sentido de la existencia, ese dolor del alma, yo no lo había sentido, lo comprendí en ese momento. O sea. O sea. O sea. O sea, acabar con todo, quitándote la vida. Sí, 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 este, es un dolor muy, muy fuerte que, que no, no hayas como darle cauce, como sacarlo, no, no encuentras porque piensas en la venganza y fíjate que la venganza tampoco te quita ese dolor, al revés. Entonces, te deja más dolor, yo estaba tomando caminos equivocados para sanar, empecé a entrar en un proceso muy peligroso, que entramos muchos matrimonios, que es el proceso de los porqués. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo había decidido estar bien, ser bueno? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? Y un maestro de la marcia dice que cuando te empiezas a hacer, entras a los porqués, vas a tener respuestas de porquería. Entonces, empecé a tener respuestas de porquería. El porqué no te lleva a nada, el porqué, el porqué, el porqué. Me costó mucho trabajo salir, mucho trabajo salir, no podíamos, hasta un día que le digo a Mayra, yo no puedo solo. Y con esto quiero decirle al Radio Escucha que solo tú puedes, pero solo no puedes. Yo no podía solo, lo intenté, intenté incluso, pues tú sabes cómo soy también a ingeniero, este, muy lógico. Entonces, pues fui por libros, ¿no? Fui por los instructivos, por los manuales. No, no me ayudaron en nada, ¿eh? No pude. Por eso escribiste tu primer libro, que se llama ¿Cómo le hago? Gracias, Lupita, y en un momento más regresamos contigo. Pero antes quisiera recordarles que tengo un libro para todos ustedes, cuando el dolor nos alcanza. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando, tanto en llamada como a nuestro WhatsApp. Te recuerdo los teléfonos, 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Te recuerdo que estás en tu programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Te recuerdo que tengo un regalo para ti, este libro escrito por Lupita Venegas, cuando el dolor nos alcanza. Lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos que tenemos en cabina. 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Además, puedes mandarnos un mensaje en nuestro WhatsApp. Aquí lo estamos viendo y aquí lo tenemos. 3310-1190-712. 3310-1190-712. Te recuerdo nuestras redes sociales en donde podrás ver fotos, videos y también los programas pasados de Lupita Venegas en Radio Mujer 1040, en Instagram, en Facebook Radio Mujer Guadalajara y en Twitter arroba Radio Mujer 1040. Además, los programas los encuentras en YouTube Radio Mujer. Y ahora sí, regresamos contigo, Lupita. Gracias, mil gracias de todo corazón. Seguimos adelante. Recuerden que la sección Desde el Corazón está por escrito en el semanario, este periódico de la arquidiócesis de Guadalajara que tiene un gran nivel periodístico. www.semanario.com.mx Hay fiesta en esta cabina, hay un testimonio de amor bellísimo, hay una historia que caminó de un gran dolor a una gran misión. Y Gabriel y Mayra, que se quedaron aquí con sus lagrimitas, empezaron diciendo, sí fue un gran dolor. El momento que ella descubre esas conversaciones, descubre un gran dolor. Ella me lo dijo temblando, reconoce Gabriel. Y luego Gabriel dice, y cuando yo sentí de su parte lo mismo, yo quise hasta morirme. Yo llegué a experimentar lo que siente una persona que acaba quitándose la vida. Es decir, en la infidelidad nos encontramos un gran choque contra nuestra naturaleza. Estamos diseñados para un amor fiel, exclusivo y total. Ese es un diseño natural que se da en Oriente y Occidente, en Norte y Sur, en todo ser humano. Porque estamos hechos por un Dios de amor y estamos hechos para amar. Cuando traicionamos es algo que nos deja devastados. No te creas esas teorías de quienes dicen, ay, el hombre es polígamo por naturaleza, el hombre es infiel por naturaleza. No, señor, por cultura, que es diferente. Pero por naturaleza no, por naturaleza estamos hechos para la fidelidad y la exclusividad en el amor. Porque Dios cuida a cada ser humano, quiere que cada ser humano crezca en el seno de un hogar donde es amado. Por eso cuida tanto el amor conyugal. Ahora, voy a escuchar un poquito a Mayra. Porque sucede esta infidelidad, Mayra se siente rota por dentro. Después viene, pues no una cercanía, sino que siguen en su rutina, no hacen nada. Dice Gabriel, yo buscaba manuales que no me sirvieron. Y Mayra, por su lado, encontró un refugio. Tú te sentías como devaluada por tu esposo y alguien te valoró, Mayra. Y caes también en una conversación de este tipo. Sí, mira, López, pasa que cuando una mujer, primero, cuando eres infiel, tu autoestima baja. Te empiezas a comparar. Es increíble como la mujer de repente, que no tuve yo para darle, esos porqués. Tu autoestima baja tanto y de repente, como no decimos nada, realmente seguimos en la rutina, otra vez en el mundo. Entonces, la distancia vuelve a empezar. Yo sí, sí, llega ese otro mensajito, llega esa persona que te dice, que guapa te ves, mira que viene a hacer las cosas, mira. Entonces, de repente, mi esposo al menos lo está diciendo, y yo necesito reconocimiento en eso también. Y hay alguien que empieza a adularme, porque esa adulación, al final de cuentas, es el ego al que se alimenta, es la vanidad de mujeres. Entonces, que necesitamos un poco, que nos hace sentir bien, para que les enseñe mentiras que no. Claro, te vas a sentir bien, y dices tú, ah, mira, pues con esto más o menos, esa superficialidad la vives. Pero no es cierto, no nos engañemos. Al final de cuentas, es una serpiente que te duela de repente, pero el vacío existe, y tú quieres que tu esposo te lo diga. No es cierto que quieres que sea otra vez esa persona que te vas a sentir bien. No es cierto. Al final de cuentas, yo me acuerdo que yo pensaba y decía, este mensaje me gustaría que me lo dijera Gabriel. Y me dolía más verlo y decir, esta no quiero ser yo. Esta no quiero ser yo, porque yo decía, yo soy mujer digna. Me dolía mucho ir a confesarme, y caer y decir lo mismo. O sea, decía, no señor, esto no es para mí. Yo quiero recuperar a ese esposo. Y cuando Gabriel descubre los mensajes, no saben. Yo decía, yo decía, él me ocasionó dolor, el dolor que él experimentaba, era horrible. Yo decía, qué tonta. Por un mensajito, por un sentirme bien en un momento, estoy perdiendo a mi esposo, a mis hijas, mi vida, mi dignidad de mujer. Perdí el amor de Dios. Me sentía tan distante de Dios que decía, pues posible que tú, señor, que tanto me das, toda la salud, porque yo paz con el corazón. No puede ser que te pague así. Entonces yo decidí, no más. No más corté eso, Lupita. Cuando Gabriel se da cuenta, fue cuando ya dije yo también, ya no quiero más esto. Si Gabriel no va a hacer caso, si él está en su mundo, ni modo. Yo y Dios. Y en ese momento que dije, yo y Dios, este, Gabriel descubre los mensajes. Y dije, ay, señor, si ya te había dicho que me iba a portar bien. ¿Cómo se le ocurre que en ese momento lo descubre? Pero fue cuando dije, ¿para qué? Si Gabriel no hubiera descubierto esos mensajes, no hubiera encontrado a esa mujer que necesitaba de su cariño, esa mujer que necesitaba de su esposo, que lo amaba tanto, porque yo decía, ¿cómo es posible que tanto amor y tan separados? Tanto amor y tanto dolor. Y yo te digo a tu esposa, a tu mujer, ese hombre que tienes a un lado que está ahí es porque te quiere. Pero la manera en que se han encontrado, la manera en que se han comunicado no ha sido la adecuada. Y esa distancia ha hecho que se sientan solos, que se sientan poco reconocidos, que se sientan poco amados. Y esta oportunidad, de alguna manera, ese dolor tan grande, nace este volvernos a reencontrar las miradas y el alma, Lupita. Ahora, es curioso que los dos reaccionaron perdonándose, Gabriel. Tú estabas en medio de un dolor indecible, o sea, pero ¿por qué caminaron hacia el perdón? ¿Cómo fue? Así como hay un impulso de, como hay un impulso de cobrar venganza, de ser para la arañaga, por gusto no se perdona a nadie. Hay que morir a un instinto. Hay un instinto de venganza en natural, pero también hay un instinto de perdonar. Hay un instinto de recuperar, de recuperar aquello que te diste cuenta que estás perdiendo o que perdiste. Hay también ese instinto. Hay un instinto de que las cosas sean como antes. Y la mala noticia es que nunca van a ser como antes, ¿eh? Pero pueden ser mejores. Si quieres. Esa es la gran noticia. La buena noticia es que pueden ser mejor. Entonces, yo pasé de ese proceso del querer cobrar venganza al perdonar. Y a los dos días, estaban al día siguiente, a los dos días, nos citamos, nos la cité en un jardín que era donde echábamos novio. Y entonces, aquí donde echábamos novio y aquí donde te pedí que te casaras conmigo, etcétera. Pues aquí vengo y te digo, te perdono y que seguimos adelante. Pero hay que reconocer que esto es de dientes para afuera. Que esto es un, unas ganas de que ya, bueno, pues, quiero seguir con mi vida. Pero eso cuenta muchísimo, no saben. Ayuda, ayuda. Es un primer paso, es un primer paso. Pero hay que reconocer que también después sigue habiendo reclamos, sigue habiendo celos, sigue habiendo desconfianza. Entonces, no, no es, no es el paso. No, 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 no. Es un deseo de sanarlo, pero no es la sanación. Tienes que caminar. Hay que empezar a caminar ese camino, hay que caminar ese proceso. Desafortunadamente no te levantas en la mañana, volteas y ves al marido y dices, ay, mira, ya te quiero, ay, mira, ya te perdoné. No pasa así, no sucede así. Es un camino por el que tienes que transitar. Ojalá y Jesús hubiera podido pasarnos y redimirnos así, ¿no? Un día de la noche a la mañana ya muere y resucita, ¿no? Tuvo que pasar por un camino, un vía cruz, hizo una cruz y ahí todos, yo creo que hay que pasarle un calvario. Entonces, pues tuvimos que pasar nuestro calvario. Fueron como seis meses, yo creo, tal vez poquito menos, de frialdad, de querer encontrar soluciones en el mundo, de querer estar todo bien. Me acuerdo mucho de una señora que estábamos en asesoría, que nos puso yo un matrimonio y dice la señora, mira, lo único que quiero es que todo sigue igual. No, 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 no. No va a ser igual. No, y además sería un grave error que todo siguiera igual, porque vas a cometer los mismos errores que cometiste y que te llevaron a eso. Claro, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, y entonces en ese cambio, pues tienes que ir a buscarlo, a encontrarlo. Entonces, ahí fue donde empezamos a caminar en el transformar, como dice nuestro amigo Juan Antonio, el dolor en amor. Qué maravilla. Ahorita, Mayra, nos vas a decir por qué sí es importante lo que él hizo, de llevarte a ese sitio y de decirte, te perdono y quiero empezar. Aunque no fue el momento total de sanación, fue un punto de partida súper importante. Y tú dices, claro que sí lo necesitamos y claro que sí nos encanta. Entonces, aquí viene una clave para ti, caballero, que están en una situación semejante. Llévala a ese lugar romántico donde sabes que algo bueno va a pasar y dile que la perdonas y que estás dispuesto a luchar. Díganselo, porque es tan importante para nosotras sentirnos amadas y valoradas. Eso es un punto de partida fundamental. Vamos a regresar con Mayra, que nos lo va a contar. Estamos platicando con Mayra y Gabriel Herrán. Ellos son fundadores de las cruzadas matrimoniales. Les voy a contar qué apostolado tan grandioso existe. Debemos escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores. Hagámoslo con gusto, ya que gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes. Esto es Desde el Corazón. Voy contigo, cuéntame. Así es, Lupita, y como bien lo dice el tema, este futuro evento de la Arquidiócesis de Guadalajara a través de la Pastoral de la Familia, que invita a su décima cruzada matrimonial 2017. Esto va a ser los días 29 de julio de 8 y media de la mañana, 8 y media de la noche, y el domingo 30 de julio de 8 y media a 6 de la tarde. Para todas las personas que gusten asistir, les dejamos un número telefónico, 3320-0292-35, 3322-0292-35. O también se pueden meter a la página www.cruzadasmatrimoniales.org, www.cruzadasmatrimoniales.org. También tienen el contacto del Facebook, cruzadas-matrimoniales. Este evento va a tener diferentes conferencistas, Martín Malverde, Juan Alberto Echeverry, Hans Milus, Adriana Corona y, por supuesto, Lupita Venegas. Se obsejeará en el evento a una persona un viaje a Tierra Santa durante la cruzada matrimonial. Así que te invitamos a asistir. La cuota de recuperación es de 120 pesos. Entonces, ya saben, estas cruzadas matrimoniales y regresamos. Bienvenido a tu programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Las personas que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos regalando este libro cuando el dolor nos alcanza. El tema que tenemos es de un gran dolor a una gran misión. Estamos platicando cómo superar a veces algunos problemas en familia, sobre todo, y esto debido a que próximamente tendremos el evento de cruzadas matrimoniales. Ya es el décimo encuentro de cruzadas matrimoniales, pero ahorita ya seguimos con este tema de un gran dolor a una gran misión. Les recuerdo los teléfonos en cabina para participar por este libro. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Además, puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, que por cierto, Blanquistela Rodríguez, Alma, Juana Peña y Miguel Ángel Rodríguez ya se comunicaron con nosotros para comentarnos que quieren participar por este libro. Les agradecemos. Y a los que no lo han hecho, les comparto el número de nuestro WhatsApp. 33-10-19-07-12. 33-10-19-07-12. Regresamos contigo, Lupita. Sí, que sí. Continuamos hablándonos desde el corazón. Seguimos desarrollando el tema del día, invitándolos a conocer todas nuestras actividades y todas estas oportunidades que tenemos de crecer juntos. Gracias a Radio Mujer por esta oportunidad. Y tú puedes seguirme en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial, además de todas estas formas en que Radio Mujer pone al alcance tuyo sus contenidos. Continuamos. Voy a ir dándote ya los datos de cruzadas matrimoniales, porque estoy segura que en un ratito me los vas a pedir como loco. ¿Cómo encuentro cruzadas matrimoniales en Internet? En Internet nos pueden encontrar con www.cruzadasmatrimoniales.org. Ahí viene pues la información de quiénes somos, lo que hacemos. Hay Facebook también. Ahí estamos publicando toda la información rumbo a la cruzada. Está volcado un gran equipo. Le mando saludos a todos los cruzados, un equipo maravilloso. Precioso. Que trabajan a pesar de lo bueno y lo malo. En todos lados están ahí trabajando. Y estamos en Facebook como Cruzadas Matrimoniales también. Ahí nos encuentran. También tenemos Cruzada Juvenil. Y Cruzadas Juveniles, igual a lo en Facebook de Cruzadas Juveniles. Y déjame decirte que una buena noticia. Tenemos al menos conocimiento. Podrían ser mucho más. Pero una chica de San Diego, un matrimonio de San Diego, dice, en cuanto me entregué las cruzadas compré mi boleto, porque ya los había visto por YouTube. Que también les invito a que vean todos los videos de Cruzadas Matrimoniales. Programas que hemos hecho. Y también las cruzadas están ahí en YouTube. Cruzadas Matrimoniales, búsquenlo en YouTube. Y ahí están muchos programas y muchos testimonios y muchas conferencias. Viene ese matrimonio de San Diego, dijo, voy a la Cruzada y me regreso. Y me llamó mucho la atención porque viene una joven a la Cruzada Juvenil de Los Ángeles. Muy bien. Solita también. Solita. Porque acuérdense, el 28 de julio es Cruzada para jóvenes. Para jóvenes. El 29 y 30 de julio para matrimonios y familias enteras. Exacto. Esto será en la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de julio de 2017. Por si escuchan luego este programa en otro momento, porque ya pasó. Sin embargo, Cruzadas Matrimoniales sigue y enterense de las nuevas fechas a través de las redes sociales. www.cruzadasmatrimoniales.org. O bien en Facebook y todo usted. En YouTube, Cruzadas Matrimoniales. Y se van a estar enterando siempre. Sí. Ahora, déjame, antes de llegar ya a la invitación propiamente, conocer qué fue lo que pasó con este dolor tan grande suyo, que tuvieron un cambio radical en sus vidas, entró Dios fuertemente a sus vidas y nace este movimiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? Bueno, pues, tú estuviste en ese proceso también y tú lo conociste de primera mano. Cuando le dije, no puedo solo, necesitamos ayuda. Fíjate, esa fue la frase que, y fue en una, precisamente después en una misa, que le dije, no puedo, necesitamos ayuda. Y estaba la hojita parroquial ahí. Y entonces en la hojita parroquial, por lo que hablaste de bendita iglesia, que siempre tiene medios, que siempre tiene maneras de llamar y de atraer a la gente a Cristo. No lo atrae la iglesia para sí, sino que se lo acerca a Dios, ¿no? Así. Y entonces vi a esa hojita parroquial y le dije, vamos a un encuentro. Bueno, y Mayra, ni tarda ni perezosa, fue y se inscribió a ese encuentro. Sí. Y yo ya me estaba rajando y dice, yo ya pagué. Y bueno, afuera del encuentro, estacionado en la camioneta, ya nos estábamos rajando también, ya me estaba rajando. Me la quería llevar a Puerto Vallarta. Le dije, la mejor manera de resolucionar las cosas es, vámonos tú y yo solos a Puerto Vallarta. No hubiera pasado nada, no hubiéramos solucionado, Lupita. Porque dice Albert Einstein, con mucha sabiduría, no esperes resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo. Teníamos que cambiar de manera de hacer las cosas, teníamos que cambiar la manera de vivir, la manera de lo que nos estábamos relacionando. Y entonces, pues asistimos a ese encuentro, fue un llamado de Dios, fue el primer paso también, no fue al cien también, no fue caerse del caballo, no fue, ah, ya soy otro. No, fíjate que los procesos, la emoción no es conversión. A veces cuando vamos a estos eventos, cuando vamos a la cruzada, pues salimos emocionados, pero no se trata de salir emocionados, se trata de salir convertidos. Y entonces, bueno, eso solamente Dios en su infinita misericordia y sabiduría sabe cuándo, a todos nos toca el momento, ¿no? Y algunos es en las cruzadas, algunos es en el evento, algunos tardamos más, somos más duros, somos más necios, somos más obtusos. Yo soy muy obtuso. Pregúnteme, pregúnteme. Soy muy obtuso y no entiendo la primera, tengo que ser la segunda, dos, tres, Dios me conoce muy bien. Y entonces, pues, en ese caminar todavía estaba tibio, en ese sirvo pero no sirvo, estoy pero no estoy, estoy pero a veces, es, híjole, los tibios de veras por eso Dios los vomita, porque ni fríos ni calientes, es más fácil, ¿por qué? Porque es más fácil que alguien que esté frío, que esté alejado de Dios, caiga redondito a sus pies, que alguien que está tibio. El que está tibio dice, sí, ahí estoy, y cuando le preguntan, le estoy bien. Esta frase que me gusta mucho repetir en las charlas que a veces nos toca dar a María y a mí, es el que dice que el que está bien está mal, porque el que está bien nunca va a ir en búsqueda de lo mejor. Esos son los tibios. Ah, yo estoy bien, estoy tibio, nunca voy a ir en búsqueda, estoy conformista. Entonces fuimos y fuimos a una renovación matrimonial, recordarás, que hace Proyecto Familia muy Buenas. Y estabas tú, estaba Pepe, estaba Maru Tostado, estaba el padre Vicente Cortina y otros sacerdotes legios, hermosos, todo muy bien, y ahí es donde Dios me tumba del caballo, y es donde me dio cuenta de que realmente estaba tibio. Ahí es donde entonces recibo el llamado. Y entonces, es como cuando te alivias de la gripe, que te dan un remedio, alguien, el remedio de la abuela, y tú dices, oye, este remedio es buenísimo, y quieres que todo mundo se enferme de la gripa para compartirle el remedio, ¿no? Y si ves a alguien enfermo de la gripa, le dices, mira, te voy a dar este remedio porque es muy bueno, porque a mí me sanó. Y a mí me pasó eso, entonces yo quería compartirlo con los demás. Me nació eso en el corazón, Dios lo pone ahí, y empezamos a trabajar en lo que ahora se llama cruzadas matrimoniales. Fíjate cómo un dolor, un gran dolor, pues sí nos lleva a una gran misión. Pero todo es si quieres, fíjate que Dios, Dios no impone nada, Dios no forza a la gente, no nos forza, es tu libertad, es amor, te lo pongo ahí. Entonces que nos quede muy claro decir, ay, bueno, sí, tú, porque Dios te bendijo, porque Dios te bendijo, no. Fue porque abrí mi corazón y porque Dios dijo, ok, aquí hay tierra fértil, aquí puedo sembrar una semilla. Entonces el primer paso es ser tierra fértil. Y yo no sé si muchos saben de siembra, pero hay un proceso que después de la siembra le llaman la candela, que es quemar lo que sobra del plantío, es quemarlo, y entonces es a través del fuego donde se purifica la tierra. Entonces cuando la tierra está fértil, cuando la tierra está lista, entonces se siembra la semilla. Bueno, yo tuvimos que pasar por ese proceso de la candela, del fuego, de la preparación, y entonces, y solo entonces, es cuando Dios nos siembra la semilla y la empezamos a trabajar, y después esa semilla genera un árbol que da frutos, y ahora hemos necesitado ser podados, que también duele, que también hay que podarse, que hay que dejar caer esas hierbas secas que están ahí, y nos impiden crecer. Entonces, bueno, ¿qué proceso es la vida? Pero todo en Dios es maravilloso, todo en Dios es hermoso. Así es. Vamos a regresar también y platicar con Mayra. Me encanta que nos dice Gabriel, lo primero es tierra fértil, y yo podría decir que tierra fértil significa humildad. De hecho, la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Humildad. Humildad que le permitió a Gabriel decir, sí, necesito ayuda. Humildad que dijo, sí, señor, quiero aprender de ti. Sí, señor, voy a cambiar. Incluso me acuerdo que dijo, ¿qué debo hacer para hacer más de esto? Y yo me acuerdo que te comenté, estudia ciencias de la familia. Y Gabriel fue a estudiar ciencias de la familia, y en estos diez años de cruzadas, ya ha escrito, ¿cuántos libros? Cinco, llevamos cinco. Cinco, el último juntos. Voy a contarles de eso. Están en Amazon, los pueden bajar, están en Amazon, ¿verdad? Sí, están en Amazon. Ahorita les voy a decir los títulos y todo, pero antes yo me tengo que ir a la pausa. Familia hermosa de Radio Mujer, debemos detenernos por un momento. Quiero conocer un poco más de ti. Recuerda que cada contenido de este programa tiene que ver con lo que tú me pides. Va directo a tu corazón, desde el corazón. Voy con ustedes, chicos. Así es, Lupita, y si quieren seguirte directamente en redes sociales, les recuerdo que en Facebook estás como Lupita Venegas Oficial, y en Twitter estás como Lupita Venegas DDD2C de casa. Les repito, en Facebook como Lupita Venegas Oficial, y en Twitter Lupita Venegas DC. Además, también se pueden comunicar a nuestros teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. 3122-1190-3647-1883. Nuestro WhatsApp, 3310-19-0712. 3310-19-0712. Tenemos este libro y es el último bloque que tienes para llevártelo, cuando el dolor nos alcanza. Regresamos. Seguimos hablando desde el corazón. Desde el corazón. Con Lupita Venegas. Escuchas el 1040 Radio Mujer. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa desde el corazón con Lupita Venegas, pero quiero darte un aviso. Cumplimos 24 años y queremos festejarlo contigo. Así es, psicología, moda, salud y autoestima. Acompáñanos a festejar nuestro cumpleaños número 24 en el 24 Fest by Radio Mujer. Este evento se llevará a cabo el sábado 5 de agosto a las 9 de la mañana en la Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos en Planta Baja. La entrada es libre y va a ser un gusto compartir contigo conferencias de Pati López Ramos, Claudia Caballero, Aldo Prieto, el doctor Gilberto Priego y Alicia Soltero. Acompáñanos. Va a ser un gusto para nosotros poder tenerte ahí, poderte conocer a ti que nos escuchas todos los días. Es nuestro último bloque y con esto también es la última oportunidad que tienes para comunicarte a los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 36-47-1883. 31-22-1190 y 36-47-1883. Además, nos puedes mandar un WhatsApp 3310-19-0712. 3310-19-0712. O seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Radio Mujer 1040, en Facebook, Radio Mujer Guadalajara y en Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Agradezco a las personas que se han estado comunicando con nosotros, a Diana Palencia que se comunicó y que también quiere participar por el libro. Pero regresamos a este nuestro último bloque con Lupita Venegas. Claro que sí, continuamos hablándonos desde el corazón. Les invito a ustedes, amigos radioescuchas, a que formen parte de este programa. Todas sus llamadas, sus sugerencias de tema, sus testimonios de vida son útiles. Todos son una bendición. Así es que son bienvenidos. Ustedes no pierden su tiempo al llamar. Al contrario, no solo se pueden llevar un buen regalo para la mente y el alma, sino que además nos enriquecen a todos con su experiencia. Mayrita, por último, ¿cómo te tocó apoyar a tu esposo en esto? ¿Cómo surgió la idea de cruzadas? ¿Y cómo acabaste así, tan involucrada y apoyándolo al 100? Miren, como decía Gabriela, cuando algo te funciona y ves que se puede hacer algo mejor, porque ves tú también, quieres que lo mejor de los demás también lo sepan. Y veas tanto dolor en tantas personas con infidelidad. Y con diferentes situaciones que dices tú, bueno, pues juntos, juntos en esto, a donde Dios nos mande, porque tanto bien que hemos recibido, no podemos quedarnos con eso, Lupita. Y ver tanto dolor en las miradas, en las familias, que si se están destrozando continuamente, tenemos que hacer algo. Y si nace cruzadas matrimoniales, y juntos, juntos hemos ido a dar testimonio de esa fe, esa esperanza, de ese vivir bien en el matrimonio con todo. Miren, no tengan miedo. A lo mejor le han pasado muy mal, a lo mejor ese perdón les está costando mucho trabajo. Yo nomás te digo, a ti esposa, a ti esposa, quiere perdonar. Si tú quieres, sí puedes. Solo no puedes, claro que no ocupas de Dios. Pero si tú quieres, miren, a mí cuando Gabriela me dijo, te perdono, no importó lo que tuve que hacer, no hay quien a su tiempo, pero con Dios todo se puede. Miren, y yo les puedo decir que el mejor vino me lo estoy tomando ahora. Y juntos, en esta misión, de decirle al matrimonio, sí se puede, no importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, si tú quieres, puedes tener la mejor vida que hoy. Tú sigo en la tierra, yo les digo, tú sigo en la tierra, desde aquí lo puedes vivir en el matrimonio. Qué maravilla. Y aparte, no hay tiempo, pero yo también he visto a sus hijas, sus dos hijas preciosas, bellísimas, que también han dado testimonio del cambio que han visto en sus mamás antes y después de esta misión. No, hermosas, nuestras hijas, una bendición de Dios también, y que ellas también han pasado por su proceso. Entonces, es muy bonito cuando vives la vida de la mano de Dios. Es una aventura. Fíjate, crees, muchos creen que, ay, qué aburrido, no se divierte. No. No, hombre, es una aventura. Es lo mejor. Es una aventura, es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor. Y todo lo disfrutas más y disfrutas y valoras el cielo azul, disfrutas el cielo gris y disfrutas la lluvia y disfrutas el calor. Todo disfrutas. Entonces, es muy padre estar aquí. Estamos también llamados a servir también. Entonces, es importante que no te quedes. Cuando te quedas con las cosas para ti mismo, se pudren, se echan a perder, no le sirven a nadie, ni siquiera a ti. Entonces, tienes que salir. Tienes que salir al encuentro del otro y tenemos que salir. Y eso es lo que estamos haciendo en Cruzadas, es lo que estamos haciendo mi esposa y yo. Es lo que estamos haciendo como familia y muchas familias de Cruzados que están saliendo al encuentro, que están saliendo al llamado, al decirle a muchos matrimonios si se puede, adelante, ánimo. Y bueno, no lo decimos porque lo leímos, sino porque lo vivimos. En una cruzada matrimonial están reuniendo Mayra y Gabriela, los mejores expositores en temas de formación familiar en el mundo. Se vienen de todas partes, organizan la cruzada y llegan 10 mil personas, algo impensable en nuestro país que sucediera con la frecuencia que sucede. 10 mil personas llegan a la cruzada, tocan el cielo, porque no solo son los expositores, sino es la presencia viva de Dios resucitado en la Eucaristía que acompaña en todo momento, desde la preparación y durante todo el evento. Bueno, de esto y más seguiremos platicando, pero voy con tus comentarios. Oscar, estoy pasando por la situación de tu invitado, me siento fatal. En verdad hay un amor por ambas personas. O sea, él dice, está enamorado de las dos. En verdad no es vanidad, es amor. Es dolor y me siento dividido. No, 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 no te confundas. El amor no duele. El amor no duele. Duele el sufrimiento del otro, etcétera, pero no te duele a ti en lo personal. Esto no es amor. Búscalo bien, reconoce lo bien, porque sabes perfectamente que no es amor. Si no es pasión, si no es costumbre, si no es llenar vacíos, etcétera. Pero no es amor, porque una vez alguien me escribió así como tú me estás escribiendo y me decía, por favor dime si estás haciendo bien. Mira, para empezar, no te estás sintiendo bien porque incluso lo estás escribiendo. Y él me decía, una persona que me escribió me dice, dime por favor si estoy haciendo bien porque amo profundamente a la otra mujer, que es la que estaba, ¿no? Y no amo a mi esposa y no me interesa. Así lo decía él. Y yo le digo, y te respondo igual que le contesté. Le digo, mira, no te conozco. No sé cuánto tienes de casado, ni si tienes hijo, ni nada. No te conozco. Lo que sí te puedo decir es que si te hubiera conocido, y te lo digo a ti, si te hubiera conocido el día que te casaste saliendo de la iglesia, no me conoces, no te conozco. Yo llego y te pregunto, oye, ¿por qué te casaste? Seguramente me dirías, es que amo profundamente a esta mujer con la que me casé. Entonces, investiga, analízate si eso que estás sintiendo es el verdadero amor, porque el verdadero amor no abandona, el verdadero amor no lastima, el verdadero amor es para siempre. De veras, créelo. Dios no echa mentiras, no nos pone retos que no se cumplen o inalcanzables. Es para toda la vida, y es para siempre, y es en las buenas y en las malas, y cuando te estés dando cuenta que a la otra persona también le estás haciendo daño, entonces te das cuenta que no la amas, porque la estás dañando. Es como decirte, te amo tanto, pero te voy a dar una trompada, ¿no? Entonces, a ver cómo. Te amo tanto, pero es un amor dividido. Mira, yo tengo dosis, mitad para ti, mitad para ella, no sé. No, 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 no se puede. Este, es difícil, te quiero comprender, Oscar, los hombres a veces sienten que están perdidamente enamorados, pero en el fondo están llenando una necesidad emocional. Eso sí, puede ser que estés llenando una necesidad emocional que no has cubierto de otra forma. Te propongo un reto, ¿va? Abandona, intenta abandonar, como que para que pruebes a ver si es cierto que es lo que tú, este, que es amor. Te voy a decir por qué, y le estoy lanzando ese reto, porque en la medida que te separas, como que ves las cosas desde afuera, y tú mismo te vas a responder y vas a decir, efectivamente, eso no era amor. Pero mientras no lo quieras intentar, ni siquiera separarte un poquito, y decir, bueno, a ver, vamos a tratar de hacer las cosas bien, entonces, cuando te vas a dar una satisfacción que no tenías, ¿vieras qué satisfacción se te siente hacer lo correcto? Ay, sí, sí, la verdad que sí. Hasta duermes a gusto. Es prueba de cielo. Dame los títulos de tus libros, son cinco. Ahí están en Amazon, incluso se los recomiendo a esa persona y a los que nos llamaron. Está, primero se llama ¿Cómo le hago? Dos herramientas para un matrimonio exitoso. El otro se llama Destructores del matrimonio, y hablo de todas las situaciones que destruyen los matrimonios. Entre ellos, por supuesto, está la infidelidad. El tercero se llama ¿Quién soy? Que es el que le recomiendo a este caballero. Se llama ¿Quién soy? Ahí hay un libro con una carta. Ahí hay una carta que te va a servir, que también tiene que ver con este tema. ¿Quién soy? ¿Realmente estás siendo lo que eres y para lo que fuimos diseñados? De una manera muy coloquial. El otro se llama Rompiendo mis cadenas, como llenamos vacíos con relaciones, con cosas, con sentimientos. Y el quinto libro que escribimos mi esposo y yo juntos, que se llama Entre hombres y mujeres. Por un lado, por el otro lado se llama Entre mujeres y hombres. Que el hombre le hable al hombre, la mujer le habla a la mujer en ese libro. Está padricísimo. Así llegamos al final de esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. Me despido de ustedes y este gran equipo, Arquirradio y Valora, sigue pendiente de ti. Así es, muchísimas gracias. Y la ganadora de este libro, Cuando el dolor nos alcanza, es Blanca Estela Rodríguez. Muchísimas gracias por participar y le mandamos también un saludo a Gregoria Camacho, que se comunicó con nosotros y que nos pregunta que dónde puede comprar los boletos de la décima cruzada matrimonial 2017. Los puedes adquirir en Farmacias Guadalajara, también en Valora, que la dirección es Isla Sazán 3164, en Simplemente Adriana, que es Avenida Chapultepec número 15, o también boletos a domicilio, pero tienen un costo extra. Los teléfonos para estos boletos a domicilio son 3615-1094, 3615-1018, 3615-1018 y también 3331-2157, 3331-2157. Y es momento de despedirnos. Agradezco a todas las personas que se comunicaron con nosotros y también a Arturo, que está aquí con nosotros en los controles, a Clau Arias, que también siempre nos está apoyando. Y te doy las gracias. Mi nombre es Lucy Ventura y a nombre de Arqui Radio GDL y de Valora Radio, agradecemos a Radio Mujer 1040 de AM, eres tú, por el espacio que nos otorga para este programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos también y que tengas buenas noches.